José es grande José, José, atento que levantar un equión Pancho hacia ti y se va a devolver para acá y se va a ir a acorgar 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 y se va a acorgar y se va a ir a acorgar y se va a ir a acorgar Tira arriba, al estirar arriba los pinheiros al lado alto, él está hecho muchas veces de plantarse y luego se va a salir y después se va a ir para abajo José, José, vamos por los colineses hacia las torretas. A ver José, recibes? Se ve enfaldeando para abajo. Y si tira para abajo, tira para abajo el tránsito, llega arriba y da la vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!